Y Alemania vive registros diarios por encima de los 400 nuevos contagios y no consigue doblegar la curva. Baviera se ha adelantado aún y ha impuesto un toque de queda. Puede que en todo el país se vuelvan a los confinamientos después de contabilizar más de 19.300 muertos solo en esta segunda oleada. Son ya casi 40 días desde el 1 de noviembre en que los bares, restaurantes, los teatros, los cines, los gimnasios están cerrados en Alemania. Y sin embargo la curva de contagios no baja. Como muchos se ha estancado una especie de dientes de sierra que van desde los más de 13.000 nuevos contagios a los más de 23.000 dependiendo del día de la semana. Y incluso en la última semana esos dientes de sierra han vuelto a subir con respecto a las dos semanas anteriores. Y con ello también suben la cantidad de muertos casi todos los días por encima de los 400. Lo que ha elevado ya la cifra a 19.342 superando ya los muertos de esta segunda ola a los muertos de la primera ola. Expertos sanitarios y científicos exigen medidas más duras sobre todo para aligerar a los hospitales que están ya al borde. Algunos medios dicen que Angela Merkel incluso está barajando cerrar los negocios no esenciales nada más pasar la Navidad. El 27 de diciembre. Baviera de hecho ya se ha adelantado y desde mañana hay un toque de queda entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana en las zonas de más contagios. Y durante el día solo se podrá salir de casa y por un motivo justificado. Y cerrará esos negocios no esenciales a partir del 27. Incluso ha rebajado a 5 el número de personas que se podrán juntar en Nochevieja. Hasta ahora estaba fijado en 10 sin contar los menores de 14 años. Las apelaciones a mantener la distancia social, a evitar reuniones parece que no dan ese resultado deseado y Alemania podría estar abocada a un confinamiento mucho más duro a partir de primeros de enero.